Es solo, solo de body, es solo de body, es solo, solo de body Yo nunca quise lastimarte, yo nunca quise traicionarte Y es mi cruz Pues cuando tu fantasma vuelve, quisiera no ser yo la que pierde Y ganas tu Since you've been gone, been dancing on my own These boys up in my zone, but they can't turn me on Cause baby you're, the only one I'm coming for I can't take no more, no more, no more Yo quiero más, de lo que me haces, más, más, más Que la fiesta arde, todo tarde, y no tengo a nadie Solita estoy, yo quiero más, de lo que me haces, más, más, más Que la fiesta arde, todo tarde, y no tengo a nadie Yo y mi cuerpo solo Es solo, solo te vale, es solo, eh, eh, vale Es solo, solo te vale, yo mi cuerpo solo Es solo, solo te vale, es solo, eh, eh, vale Es solo, solo te vale, yo mi cuerpo solo Every single night I lose it I can't even hear the music without you Oh yeah, yeah, yeah Try to stop myself from calling But I really wanna know if you're someone new Since you've been born, I've been dancing on my own This voice up in my song But they can't turn me on Cause baby, you're the only one I'm coming for I can't take no more, no more, no more Do you get a muscle? Do you look at me, I say Más, 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 que la fiesta de to-to-tar Y no tengo a nadie Solita estoy Yo quiero más De lo que me haces Más, 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 duele más que antes To-to-tar Y no tengo a nadie Yo en mi cuerpo solo Yo en mi cuerpo solo Yo solo, 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 solo te vale Yo solo, solo te vale Yo en mi cuerpo solo Yo en mi cuerpo solo Llegaré más de lo que me haces Más, más, más de la fiesta de tu tócar Y no tengo a nadie Tú linda eres tú Llegaré más de lo que me haces Más, más, más de lo que me haces Más, más de lo que me haces Y no tengo a nadie Yo y mi cuerpo soy Y solo, solo te vale Y solo, solo te vale Yo y mi cuerpo soy Y solo, solo te vale Y solo, solo te vale Yo y mi cuerpo solo Yo y mi cuerpo solo